Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Se pase! ¿Sabías que si tu novio o novia manifiesta algún tipo de violencia hacia tu persona, es un delito que se persigue de oficio? La reforma al artículo 202 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5452, el 7 de diciembre de 2016, protege a quienes sean víctimas de dominio, sometimiento, control o agresión física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, por parte de su pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio. Tú puedes y debes denunciar la violencia en el noviazgo. La ley te protege. Acércate al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en donde podrás recibir atención psicológica y jurídica de manera integral y completamente gratuita. Boulevard Benito Juárez, 82, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono, 777-173-0066. CEPASE, sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.